¿Qué me está diciendo entonces el problema número 88? Me dice la cantidad de años que tiene la profesora Maida Elisa enseñando el curso de biología en la UNT. Dice que viene dado por la cantidad de ángulos centrales de un polígono y si a dicho polígono regular se le aumenta a cinco lados, su ángulo interno aumenta en 12. Y me dice la cantidad de años que la profesora Maida Elisa enseña el curso de biología en la UNT. Bueno, si me piden a mí en este caso que la cantidad de años que esta persona está enseñando en CEPUN con respecto a ese curso está relacionado al número de ángulos centrales. Pero nosotros debemos saber que el número de ángulos centrales, por acá vamos a poner el número de ángulos centrales, está relacionado al número de lados por si acaso. Así que en este caso la cantidad de lados, ¿cuánto le vamos a poner? M. Bueno. Listo. A ver, analizamos nuevamente, ¿no? Dice y si la cantidad de ángulos entre ya y si a dicho polígono regular se le aumenta a cinco lados. Bueno, vamos a ver por acá muchachos, vamos a ver por acá. Este, vamos a tener en este caso a trabajar con dos polígonos, ¿no? Uno del que vale n y el otro por n más cinco, ¿no? Tendríamos acá n y por acá tendríamos n más cinco en cuanto al número de lados por si acaso. Esto tendría que ver entonces con el número de lados. Espérate, vamos a poner acá el número de lados, ¿ok? Para tener en cuenta ello. Muy bien, después que nos están diciendo, nos están hablando del, su ángulo interno, ya. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá, espérate. Vamos a ver acá el ángulo interno, ¿ok? Bueno, en este caso el ángulo interno, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 180 por n menos dos sobre n. ¿Listo? Y date cuenta que es la fórmula que estamos aplicando por si acaso, ¿ya? Sería por acá 180 n más tres, porque a n más cinco le estoy quitando dos sobre n más cinco. ¿Y qué me está diciendo? Su ángulo interno aumenta. O sea que al aumentar la cantidad de lados, va a aumentar también el ángulo interno. O sea que básicamente nos quedaría más o menos así. Y, obviamente, ahí está, falta este, ya. Entonces, nos quedaría 180, ¿no? 180 por n más tres, ¿no? Sobre n más cinco. Menos 180 por n menos dos sobre n. Que este es igual a cuánto según el problema? Vale doce. Es lo que nos dice el problemita. Muy bien, entonces, en este caso, muchachones, mira, ve, tú lo que puedes hacer es factorizar el 180, ¿no? Y, en este caso, quedarte con un n más tres, mira, ve, quedarte acá un n más tres sobre un n más cinco. ¿Listo? Menos un n menos dos sobre n. ¿Listo? Es igual a cuánto? Es igual a doce, ¿no? Ya está. Bueno, dentro de eso tú puedes ir tachando, pues, ¿no? Tú puedes ir tachando, por ejemplo, tú puedes poner por acá doceava, que nos quedaría quince. Y doceava por acá, que nos quedaría un hito. Y, bueno, vamos a ver por acá cómo nos quedaría, ¿no? Tendríamos por acá quince y recuerda que vas a tener que multiplicar. No, tú ya sabes por acá, ¿no? Vas a tener que multiplicar así, vas a tener que multiplicar así y multiplicar así, ¿no? Bueno, ¿cómo nos estaría quedando por acá? A ver, multiplicamos, ¿no? Nos quedaría por acá, mira, ve, nos quedaría, nos quedaría n al cuadrado más tres n. ¿Listo? Ahí está. Y en el siguiente, bueno, en este caso sí ya tienes que multiplicar. En este caso nos quedaría un n al cuadrado más tres n menos diez. ¿Listo? Ahí está. Eso ya lo tienes que saber. Y la parte de abajo tendría que multiplicarse, pero como está en el denominador, tendría que multiplicar, ahora sí, al lado derecho. En el lado derecho me quedó uno. Entonces, ¿cuánto me quedaría por acá? Me quedaría n por n más cinco. Que viéndolo bien, mira, ve, analizándolo un poquito, date cuenta que la negación afecta al primero, afecta al segundo y afecta al tercero. Lo cual tendría que irse n al cuadrado, n al cuadrado, tres n, tres n, y el menos diez con la negación externa quedaría diez. Ahora sí, multiplicando por el quince nos estaría quedando, ¿cuánto? Ciento cincuenta. Que tendría que ser igual a n por n más cinco. Pero como te das cuenta, muchachón, como te das cuenta por acá, date cuenta que es la multiplicación de dos números que se diferencia en cinco unidades. Sabiendo que la cantidad de lados viene a ser un número entero, un número natural, entonces, en este caso, ¿n cuánto vale? ¿Con cuál nos daría? Diez, pues, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuánto sale? Sale diez, ¿no? Porque diez por quince, ciento cincuenta, y ya está. Entonces, muchachones, el número de ángulos centrales vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser diez. Es por eso que la respuesta del problema número ochenta y ocho viene a ser dadito, ¿no? Entonces, hemos desarrollado, entonces, el problema número ochenta y ocho.